La verdad que en el presente el sistema de los Yonko ha cambiado muchísimo. Hemos pasado de tener absolutas bestias que llevaban reinando los mares desde pocos años a décadas, a haber cambiado a dos de las pirales de esta jerarquía por un novato que en dos años ha hecho cosas sorprendentes y a un pirata que solo campaba hasta ese mismo tiempo en un mar insignificante y que no le importaba al mundo, en el East Blue, viviendo una vida muy cómoda. Un sistema que antes, hace cuestión de no mucho tiempo, imponía respeto, y ahora que estamos dentro de él, se está normalizando cada vez más el estar aquí. Ahora bien, aquí hay que ser sinceros. ¿Es justo este sistema y su existencia en la actualidad tras la caída de dos emperadores justo hace una semana atrás en el tiempo? ¿Merece ser Luffy parte de esta jerarquía? ¿Qué ha hecho Baggy para estar aquí y por qué él está aquí? Muchas preguntas tienen respuestas obvias, pero creo que muchas veces es necesario abrir el melón un poco para ir un poco más allá y sacar respuestas más concluyentes que las que podemos decir, por ejemplo, en un mismo directo. Así que Nakama, coméntame cuál es tu opinión sobre este tema que vamos a tratar en este vídeo. ¿Crees que Baggy merece ser un emperador o por el contrario crees que Oda se ha pasado con la broma? Coméntame Nakama, quiero leerte. Te paso a regálame un like para que YouTube me siga recomendando y suscríbete a mi canal. Mi sueño llegar a 100.000 Nakamas y sé que con tu apoyo lo vamos a conseguir, así que Nakama, suba a bordo y vayamos juntos al Outtel, que ya estamos muy cerca de llegar a 50.000 Nakamas. Ahora sí que sí, le vamos a dar mucha más caña al canal tras un mes, un mes y poco de parón. Como comentábamos, este sistema anteriormente imponía respeto, mucho respeto. La caída de uno de estos suponía un desbalance increíble para el mundo y causaba cosas que solo la caída de otros grandes podría provocar. Por ejemplo, la caída de Shirohige causó que en el nuevo mundo se tiñera de sangre en busca de demostrar el poder de aquellos piratas sedientos de poder y de demostrar su valía al mundo. Otros, sin embargo, gracias a esa caída emprendían su viaje al mar. La muerte de Shirohige significó mucho para el mundo de One Piece, tanto para bien como para mal. Creo que no hace falta hacer un análisis profundo para comprender que la caída de este mandaba al inicio del fin de la vieja era, un cambio de ciclo que solo él podía iniciar. Él tenía el poder suficiente para hacer grandes cosas, una influencia y conocimientos que sirvieron para dar alas al mundo de que el cambio era posible, de que estaba cada vez más cerca y que era cuestión de tiempo que sus otros dos compañeros de generación, Kaido y Big Mom, siguieran sus compases y cayeran fuera de la cima de la jerarquía pirata. Para que entendamos la magnitud de lo que suponía la caída de él, se tardó un año, un año entero, en ver quién era el candidato ideal a subir su vacante. Durante ese tiempo, el sistema de los Yonko, el sistema de los cuatro emperadores, solamente encontraba con tres emperadores, a la espera de ver quién tomaba el relevo del viejo. En el presente hemos visto como en cuestión de una semana esas dos vacantes han sido decididas. Y sinceramente creo que sucede como sucedió como cuando Luffy fue mencionado quinto emperador, y es que eso no fue obra del gobierno mundial, sino de los periódicos. A fin de cuentas, este último capítulo, Morgans deja en claro que no van a volver a silenciar la verdad, palabras que dan a entender que, en otras ocasiones cercanas, la verdad fue manipulada porque no quedó más remedio para el emperador del Bajo Mundo, bien sea por chantajes o bien sea porque el gobierno mundial se adelantó y anticipó antes de que Morgans hiciera lo que debía de hacer. Sobre si merece la pena de que este sistema siga latente en el presente, ya sabéis mi opinión. Yo realmente no pensaba en la idea de que este sistema se fuera a mantener. Yo creí que iba a haber un sistema de emperadores y que ya no había sentido mantener una jerarquía clara en este mundo de One Piece. Pero creo que el prisma de los cuatro emperadores ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante porque ya no hay una jerarquía tan bien definida, sino la necesidad de suplir a esas vacantes porque sí hay poder para poder suplirlas. Sin embargo, hace dos años era mucho más complicado. Con lo cual, pese a que en aquel entonces yo teorizaba cosas que eran muy diferentes a lo que realmente ha sucedido, realmente comprendo y realmente me gusta muchísimo la idea que ha exprimido Oda para este aspecto y es lo que vamos a hablar en este vídeo. Sin embargo, pese a la posibilidad que, como he dicho antes, el título sea atribuido a estos dos gracias al periódico, gracias a Morgans, lo cierto es que creo que ha sido realmente el propio gobierno mundial quien finalmente ha puesto todo sobre la mesa y ha dado la notoriedad necesaria a dos piernas que realmente, por poder e influencia, pueden subir dichas vacantes que han quedado libres hace una semana. Y de ello hablaremos ahora, ya que esto no significa que todo lo que conocíamos de un emperador lo posea a los dos nuevos poseedores del título de emperador. Creo y siento que finalmente el gobierno mundial da una prioridad seria a no dormirse de nuevo en los laureles y de tener claro que el mundo está en una situación de emergencia y que lo justo no es andar maquillando cosas porque todo está a punto de explotar y no se puede maquillar nada. De ahí a que le den la importancia necesaria a estos dos piratas. Ahora bien, un emperador, hemos visto varias cosas en su posesión. Un emperador se caracteriza por un cúmulo de cosas que marca la diferencia entre la banda promedio y la banda de un yonko. Lo primero es la notoriedad de la misma. No solo de su capitán y de su mano derecha a mucho poner, como sucede en muchas bandas, sino de muchos de sus componentes que forman la banda en sí que impongan respeto y que no cualquiera puede enfrentar a uno de sus oficiales de un rango normal sin irnos a los comandantes más altos. Esto explica la razón principal por la que, por ejemplo, piratas como Loh o Keith no han sido emperadores ya que no poseen una banda completa, en especial en el caso de Loh, que solamente cuentan realmente con él como el principal aporte ofensivo y defensivo de la banda. Ellos son sus máximos exponentes, a excepción de Killer en el caso de la banda de Keith y los suyos, que es alguien notable, pero no es suficiente que una mano derecha y el capitán de la misma carguen con el poder necesario para poder hacer frente al poder militar que representa un emperador. Es por eso mismo que realmente, pese a las acciones de Loh y Keith, que han sido las mismas que Luffy a ojos del mundo, realmente no poseen el poder necesario, entre otras cosas, para ser un emperador por precisamente este punto y los demás que vamos a comentar. Por ejemplo, Luffy en ese caso sí tiene una banda brillante y un poder militar que la acompaña que es enorme. La banda de Luffy viene de derrotar a los oficiales de mayor ranco de la banda de Kaido, y Luffy debe ser quien ha derrotado al mismísimo Kaido, en una lucha en la que el emperador solo ha sido capaz de luchar contra una quincena de enemigos que podían causarle daño. En ese caso, en el poder colectivo como banda, sí pueden suplirle. Pasa como con el caso de la tripulación de Shanks, son una banda que a nivel de miembros son muy pocos miembros, pero son la más completa de todos los emperadores. Además, Luffy viene acompañado de una gran flota con miles de hombres en su mando, y dos supernovas de otras generaciones siguiendo sus órdenes. En resumen, no solo tiene poder como banda individual, sino que a nivel de aliados tiene quien le cubra bien las espaldas y son gente de renombre. Un emperador también tiene el poder individual que marca la diferencia con el resto de piratas, y en esto, de los piratas existentes a suplir las vacantes, Luffy es quien más cerca queda del nivel de un emperador. No digo que lo esté completamente. De hecho, creo que todavía uno para unos intermediarios no derrota a uno, pero sí que le da una enorme pelea. Creo que a ese nivel lo sobrepasará cuando enfrente a Teach, el enemigo que más counter puede hacerle en el futuro. En ese caso, Luffy, pese a considerar que no está al nivel de uno, sí que creo que es el más cercano para ellos realmente. Es quien más cerca de los piratas está. También posee territorios en su dominio, y efectivamente, Luffy, sin necesidad de decidir qué isla es suya, los mismos aliados que él ha salvado por el camino son los mismos que han ompeado la bandera de los sombreros de paja en su país. Con esto entramos al punto final, la influencia necesaria en los mares, y en ese aspecto sí. Luffy tiene bastante influencia en los mares en el presente, y precisamente es por eso lo que temen más de él. Esto es el cómo, sin necesidad de ser el más fuerte, o tan fuerte como un emperador en el presente, el cúmulo de factores que envuelven al personaje logran que pueda convertirse en uno. Ahora bien, hay un personaje que parece más meme que otra cosa, pero que sí, que ha llegado hasta aquí, y eso es por algo. Baggy, ¿por qué? Tendemos mucho a desmeritar a un personaje por sus acciones a nivel de combate, y olvidamos de lo que realmente envuelve al mismo Baggy. Baggy a nivel individual, lo que conocemos de él, pues no, no tiene el poder necesario para derrotar a los más poderosos, de hecho ni tan siquiera a muchos normales. Quizás Oda nos sorprenda con ello, aunque sinceramente la esencia del personaje se caracteriza por precisamente seguir siendo un debilucho que gracias al talento de su suerte ha llegado hasta donde ha llegado. El paso de Baggy allá por donde va ha hecho que poco a poco haya ganado importancia en el mundo de One Piece. Y parece broma pensar que fue gracias a Luffy, el rival que lo sacó de quicio, que le ha llevado a estar donde está. De no ser por aquella pelea en el East Blue y todo lo que pasó en aquel entonces en la que Baggy se propuso acabar con él, Baggy seguiría estancado en el mismo punto en el que estaba. Fue en aquel entonces quien más cerca estuvo de acabar con su vida en Lockdown. Al poco de aquello vimos cómo se hizo amigo de su hermano Ace y posteriormente fue encarcelado en Imperial Down, atribuyéndole junto a Luffy el mérito al escape de la prisión, poniéndolo como organizador del escape. En aquel entonces, muchas verdades suyas ocultas salieron a la luz, como su pasado a los piratas de Rogers, su amistad con Ace y sus lazos cercanos desde pequeño con Shanks, haciendo que desde ese preciso momento a un pirata insignificante que podía estar tranquilo en cualquier rincón del mundo, se le pusiera el foco. Acabó Marineford como lo empezó, sin recibir mayor que, pero sobreviviendo y salvando a Luffy, además de dejar en claro al mundo que su era acababa de empezar, viendo a la marina como poderosos reclusos de Inveldown le siguieron. Ahí es cuando empieza verdaderamente la leyenda de Paki. Reforzado como un pirata sobreviviente a la guerra de Marineford, que es seguido por poderosos reclusos y que además a ojos de la marina incluso fue capaz de tutear a Shanks, pese a los vaciles de este realmente, dejaban en claro que no era un simple pirata y que era un peligro dejarlo campar a sus anchas por lo que pudiera saber. De ahí a que el gobierno mundial comprara su silencio con un movimiento que les pasaría factura tiempo más tarde, su petición a unirse a los Shichibukai. En este tiempo en el que se convirtió en Shichibukai, su poder colectivo creció a escalas preocupantes. Tras la caída de Oflamingo, él se convirtió en el rey del bajo mundo, siendo el principal reclamo de los mercenarios. Su influencia era impalable, su carisma aún más. Esto hacía que ciegamente, aunque él no diera la cara, su banda captara toda orden de su capitán. Por ende, el poder militar necesario lo tenían ahí y los territorios a poseer una banda donde asentarse y quién sabe si más, también lo tenían. Sumado a ello, su influencia en los bajos fondos ya era más que evidente que sin necesidad de un poder individual que lo destaque, lo harían un serio candidato a ser un emperador de cara al futuro. Solo quedaba una cosa y sería el poder individual del mismo Baggy. Y quizás para el propio gobierno mundial pueda ser una misma incógnita. Hablamos de una banda que le sigue solamente por su carisma. Es probable que no conozcan el verdadero poder de Baggy, aunque en caso de conocerlo, ese no es el punto principal por el que él está en la cima de la veretería en el presente. El gobierno conoce todo sobre su pasado y Baggy, para imponer más terror, puede jugar con ellos a antojo. Ellos no saben que Baggy realmente no fue al autel, pero éste sí puede jugar con el hecho de sus lazos y abrir la boca sin realmente aportar nada. Ese temor es poder. Ese jugar con una información que atormenta al gobierno mundial es clave. De ahí que entendamos que el poder no es solamente físico, que eso queda en un plano completamente diferente al que ya tenemos. Hablamos de cómo el poder también es la capacidad de influir miedo a través de los conocimientos. Y esa es la baza principal con la que Baggy, sumado a todo lo hablado ya en este vídeo, puede jugar. Quizás sea todo muy meme. Ver a Baggy ahí parece una broma, pero es el más idóneo para ocupar el lugar que queda libre. No hay otros personajes con la misma capacidad que el mismo, eso está clarísimo. No tendrá el poder de los supernovas en el plano físico y de habilidades, pero sí tiene otros planos que ellos no tienen y muy probablemente jamás podrán tener. En resumidas cuentas, Baggy no está ahí por solamente casualidad. La suerte o el destino lo han llevado hasta ahí, pero él, es quien mejor, ha jugado sus cartas. Y de eso trata el mundo pirata, de eso trata One Piece. No se trata de ser el más poderoso, sino el más astuto, el más inteligente, el más listo para aprovechar cualquier ocasión para salir beneficiado. Esto es One Piece, y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que Nakamas, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo, de ser así, dejad un maravilloso like que no cuesta nada de suscribirse a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Así que Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Nakamas, yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda. ¡Gracias! ¡Gracias!